Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estajo te mando a decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Trateaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Trateaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora quiere que la agraven Vacilando y que se le señene Ya no le gusta seguir patrón Ella es la patrona Se te fue la princesita por Catafiona ¿Por qué? Todos fines de semana está de party en party Sigue patando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Se me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero no el que tú le daba Le dicen la A, porque tiene su high Soy su high, pa' pelearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Todos fines de semana está de party en party Sigue patando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dedicó pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, se la rosalía Y llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí el cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Me haría una botella Trajeaba el maltrato y se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Me haría una botella Le deseo de maestrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de gozar Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba, tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Basta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te ves en la calle seguro te sacas lejos Y la cogiste de estendeja Ahora tú eres un pendejo Te caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todo el techo Y ya sabemos que tú andas malo y yo Y la vida no se paga pa' que fuiste tu venta Tu cambio, vino 360 Se puso más risca y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Que ahora anda Rolly rompiendo la calle Se canso y ya no quiere el coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay que la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora máscara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se vaquera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 for Cubo que hay una botella Sin alma al atracto se puso bella Y ahora tú la quieres y no te quiere ella ¡Gracias!